Lionel Messi necesitó un mes para hacer historia con el Inter de Miami. Este sábado el argentino se consagró campeón de la Leeds Cup, es el primer título en la historia del club y el primero de la era Messi. Menos de un mes necesitó Messi para cambiar la historia del peor equipo de la MLS, último en la tabla de posiciones y desde este verano todo empezó a cambiar. Messi llegó a Estados Unidos y desde entonces hizo su debut, marcó 10 goles en 7 partidos, se convirtió en el mejor jugador del torneo y además en el máximo goleador. Solo una estrella de la talla de Messi podía convertir al peor equipo de la MLS en campeón en menos de 30 días. El 10 del Inter de Miami marcó su gol número 10 en la final y vaya golazo que se mandó, un tanto en la primera mitad que daba el título al Inter hasta ese momento. Pero la cosa no fue tan fácil para los de Miami, Nashville marcaba el empate en la segunda mitad y a pesar de que Miami pudo ganar con esta jugada de campana en el último minuto, la final se definió en los penales. Fue una agónica espera en la tanda, el portero calendar del Inter de Miami se convirtió en héroe, marcando el penal número 10 para su equipo y atajando el del portero rival. De esta manera y después de un tremendo sufrimiento, Messi gritó campeón y así lo celebraba. El 10 de Miami recogió el premio al mejor jugador y máximo goleador del torneo. Además cuando le entregaron el título no lo quiso hacer solo, llamó a uno de sus compañeros y levantaron por primera vez la Leagues Cup para el Inter de Miami. Así celebró Messi su primer título en los Estados Unidos, menos de 30 días para salir campeón y además se convierte en el jugador con más títulos en toda la historia del fútbol. El argentino suma un total de 44 títulos a lo largo de toda su carrera. A Messi le queda el rebote, le pega a Leo, Leo uno, Leo pega el golazo. Pánico contra Callender, Pánico contra Callender, Callender contra Pánico le pegó de derecho, tapó Callender, tapó Callender, Inter Miami campeón de la Leagues Cup. Leo Messi, son los campeones de la Leagues Cup. 20-23 en una definición en tanda de penales. Es el primer título internacional en la joven historia del Inter Miami. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!